hola soy dipperpines y este es mi primer video de youtube espero que me salga muy bien de que se va a tratar este video fácil como dice en el titulo un diario que yo hice de gravity falls ya que por el mismo nombre es obvio que me gusta mucho gravity falls aquí está está un poco pequeño más de lo normal pero es que así es como me quise imprimir y esas cosas bueno gravity falls journal 3 ya todo lo hice a mano como ven y pues aquí está bien pueden apreciarlo como digo es mi primer video y espero que me salga bien ahora sí ya estamos de vuelta es que me faltaba una cosa pero ya ya lo tengo bueno entonces ustedes creerán que esta es la portada no pues no es un cubre polvos que el original lo tiene uno que vende alex kirch no sé en cuánto ni en dónde pero lo vende podemos apreciar el portal la nota de este tipo de alex kirch aquí había aquí había otra nota pero no la puse es que ya saben es flojera y eso hace mucho que lo hice por si ya se ve como rompido o algo así pero vamos a pasar a lo importante lo que contiene el libro y primero pueden apreciar que hoy está brillando que tienen los bordes las bolitas de éstas de éste para que no se pierdan las hojas la mano de seis dedos pueden contarlas si no lo creen el número tres que sí que es el número tres las rasgaduras todo hecho de oro y atrás también más las rasgaduras que tiene y estos simbolitos que no sé qué signifiquen pero los tienen que no hay está ahí están necesitas no sólo tendríamos que esto por ello por el momento muy bien así es como me quedó chiquito pero práctico y vamos a ver las cosas contiene vale muy bien bueno aquí dice propiedad de como en la caricatura esto es de cinta real aunque no lo crean está impreso pero le puse cinta volumen 3 esto es los jugadores claro no nos haría falta los gnomos todo esto yo lo hice impreso bueno si impreso y lo pegue pero bueno eso cuenta como hacerlo a mano lo recorte las pegue por páginas esta es categoría 9 de estas no tengo la categoría las otras categorías solo la 1 hasta la 9 porque las demás no las encontré y ni siquiera salen en la caricatura así que no creo que una si pero ya saben no en serio fue difícil encontrar todas las páginas o al menos algunas de ellas no 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 ni la no 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 y 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 bueno aquí estamos de vuelta lo siento es que se me puso mal la pegué mal y 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 los dientes para ser inteligente como no olvidar a este sujeto no y 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 es todo lo que contiene mi libro eso sería todo y pues si quieren más si más bien en mi canal yo pienso dejar cada video una meta de likes está bien pero no estoy un poco bien la meta de likes en este primer video son 20 likes de acuerdo pongámoslo así 20 likes muy bien si llegan a los 20 likes haré un siguiente video me pueden dejar en la caja de comentarios de que video o de que cosa quieren que haga y si puedo si no pues no puedo y ya pero si si puedo pues por supuesto que lo hago a ustedes dejenme sus comentarios muy bien eso sería todo suscríbanse dejen un comentario y denle like muchas gracias por ver este video no 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 no